Yo recién me había casado con mi esposa, le dije que me venía al trabajo y que nos habían citado y ella ha entendido felizmente, ella también es hija de militar, sabe cómo es el trabajo, creo que por ahí he tenido bastante apoyo. Yo estuve a cargo de la activación de las cargas subterráneas para el inicio de la operación. Sabía que había llegado el momento para el cual nos preparamos siempre, para responder al llamado de la patria, eran días, mañanas, tardes y noches completas que entrenábamos constantemente en las técnicas propias para este tipo de operación. Definitivamente nosotros estábamos seguros de nuestra capacidad, de nuestro entrenamiento, pero siempre había nerviosismo, sobre todo de los más jóvenes. Adrenalina a 100, el temor por perder la vida, presente. Pero en el instante del momento cero y de la primera explosión solamente quedaba cumplir la misión. Salimos, emergimos del túnel, corrimos raudamente hacia la misión y cumplimos con la tarea encomendada. Liberar a los rehenes y con ello darle la esperanza necesaria que podemos vivir en paz. Yo tenía una amistad muy estrecha con Juan Valer, fue mi amigo y, bueno, éramos los que poníamos un poco la chacota en el grupo, ¿no? El comando Jiménez Chávez es mi compañero de promoción y guardo un profundo sentimiento hacia él en estos instantes y en la figura de sus padres, a los cuales conocí personalmente. El secreto era tarea fundamental del cumplimiento de esta misión. Su héroe era civil, tampoco sabía nada. Le digo, señor, vamos a entrar. Por favor, encárguese de mi mujer y de mis hijos, ¿no? No me pude despedir, pero mis sentimientos estaban con ellos en todo momento. Ponle punche y ganamos todos Perú.